La autopista norte fue la que concentró todo el flujo vehicular, esto porque es en este momento la única vía que de Viravicencio conduce a la capital. El desplome del puente en el sector de los grillos y la caída de material en las rutas que conducen a la vía al llano, no hicieron nada fácil la entrada a Bogotá en el plan retorno. A eso se le sumó las condiciones climáticas. Ha estado bastante complejo por las lluvias, tú sabes, el motivo principal es ese, ¿no? Y bastante afluencia vehicular, muchísima. No hay organización de nada, no hay vías, o sea, no hay nadie que dirija bien esto, todo el mundo hace lo que se le da la gana, entonces pues nadie se puede poner de acuerdo para tener algo fluido. De los 608 mil vehículos que ingresaron a la capital, más de 33 mil lo hicieron por la autopista norte el día de hoy, el único paso habilitado desde Viravicencio a la ciudad. Mucho tráfico, hay mucho carro, hay carro varado, desde el Cisga para acá. La reducción de los carriles, si reducen entrando a Bogotá bruscamente dos carriles, hay que señalizar mejor. Todo un panorama complejo que reconoce el gobierno, especialmente preocupa la crisis que vive la comunidad de Pajarito, que quedó totalmente incomunicada por la falla estructural en el paso a Viravicencio. Hay actividades agrícolas, pecuarias, lácteas y piscícolas que se están viendo afectadas y simultáneamente hay afectaciones en prestación de servicios de salud y de educación. Problemáticas que se elevaron en el Consejo de Ministros que tuvo lugar esta tarde. La única opción ahora para el Ministerio de Transporte es evaluar todas las cartas sobre la mesa, habilitando el paso vehicular más seguro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.